Este es el equipo Grecia que vamos a ver en el campeonato. 5, 7, 9 puntos. Tenemos dos, pero yo creo que si uno evalúa quién domina más un esquema es Municipal Grecia con esos contraataques, con ese bien parado. Y creo que lo estamos realizando muy bien de la mano, del esfuerzo de toda nuestra gente. Decirles eso. Voy a retomar lo mismo acá de la colega, porque por lo que hoy usted va muy satisfecho con el arbitraje de Hugo Cruz, el aficionado y particularmente la tesorera de la UNAPU, presidenta del Punta Arenas, nos dio unas declaraciones donde va molesta, inconforme con el arbitraje y lanzó una queja directamente a don Horacio Elizondo por lo que ahora sucedió. Pero yo sé que los árbitros se equivocan. Yo fui uno de ellos en mis tiempos. Y no se hace nada breve. Pero lo que yo digo es que cuando se nos favorece, todo está bien. Y cuando... porque yo a usted lo he visto muy molesto de varios arbitrajes. Sí, bueno, como yo lo dije, hablé, hice un pacto y lo voy a cumplir. Pero eso no quiere decir que no tenga que resaltar que la actitud de Hugo Cruz del diálogo, de ser buena onda, de platicar, de decir, puede estar todo bien, todo mal, haré mi mayor esfuerzo. Ustedes traten de hacer el suyo. Hay sentimientos, hay pasión, uno igual con la pasión se vuelve loco. Pero eso de ser agradable y tender la mano como lo hace Hugo y luego pitar también, se me hace que deben hacer todos. Entonces, por eso resalto la labor de Hugo.